1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés que tal estamos Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona La rajada de Pedri contra Xavi sigue dando mucho que hablar Cuentan que Legarense está destrozado, muy triste, por las declaraciones del canario del otro día Vamos a escuchar lo que acaban de decir en un programa culé sobre este asunto Vamos a por ello Es complejo el caso de Pedri El caso de Pedri, alrededor del caso de Pedri, la palabra para mí es que viene envenenado en los últimos meses Porque, vamos a ver, yo lo que os puedo decir es que Xavi, yo creo que esto ya se ha dicho Que Xavi anda sorprendido un poquito con las últimas declaraciones que hizo Pedri Cuando dijo que es que ahora trabajamos más, quiero entender que antes no se trabajaba lo suficiente Hay que recordar que Xavi, al menos públicamente, siempre defendió a Pedri Siempre habló de que había un Barça con Pedri y otro sin Pedri Que para él fue un jugador, siempre era un jugador fundamental No lo forzó nunca, siempre se remitió a sus sensaciones cuando el chaval estaba lesionado Que estuvo lesionado varias veces por desgracia Y siempre dijo que volviera cuando sus sensaciones fueran las mejores Públicamente defendió siempre a Pedri Y en privado la mayor parte de las veces también Yo como mínimo lo que me ha llegado de Xavi sobre Pedri en privado Tengo que decir que para él era un jugador fundamental De hecho di la noticia hace unos meses en la posesión sobre los 5 o 6 futbolistas intransferibles para Xavi En ese momento estaba Pedri ¿Qué pasa? Hay dos teorías aquí, hablo desde el punto de vista del entorno de Xavi Creen que o alguien del club le ha dicho cosas que no tocaban O por lo que sea a su entorno, al entorno de Pedri Le llega en un momento determinado Que Xavi le quería vender O que se abría una posible oferta O cual era una posible oferta Si llegaba por parte de cualquier club Para la salida de Pedri Porque cree que no se cuidaba lo suficiente Ya sabéis todo lo que se ha hablado sobre este asunto Sabéis que la relación entre Xavi y Alejandro Echeverría El cuñado del expresidente Que ha sido durante muchos años de mucha amistad Ha terminado mal Gente del entorno de Xavi Cree que era Echeverría el que iba hablando con los jugadores Sobre estos asuntos Y que al final repercutía negativamente en la imagen de Xavi Con respecto a algunos futbolistas Digo que es un tema venado Porque si hablas con gente del club De la cúpula del club Algunos sostienen que Xavi defendía públicamente Que Pedri era absolutamente intransferible Pero en momentos determinados Llegó a meterle en la lista de transferibles Porque era un jugador que evidentemente Xavi con Pedri pudo contar bastante poco Seleccionó mucho Durante el tiempo que Xavi fue el entrador del Barça Creo que ayer soltabas algo relacionado con este asunto Pero esto es lo que sabemos en la posesión Y lo que os contamos Hay gente del entorno de Xavi suelta Que le parecen desagradecidas Las palabras de las últimas declaraciones de Pedri Sobre todo esto Y es un tema que queda ahí También os digo que por lo que he sabido Hubo mensajes entre Xavi y Pedri Cuando terminó la temporada pasada Mensajes de agradecimiento del uno al otro Es decir, la sensación que transmite Xavi Es que terminaron bien Como no puede ser de otra manera Porque si tú analizas el estilo de fútbol de Pedri Piensas, es imposible que un juego como a Xavi no le guste Incluso le llegó a comparar con Iniesta Yo de verdad entiendo la tristeza, la decepción, el enfado de Xavi Todo lo que tú quieras Pero pienso que Pedri simplemente ha dicho una verdad O sea, lo único o único pecado que ha cometido Pedri Ha sido ser sincero Y sinceramente creo que lo que le molesta a Xavi de verdad No son las palabras de Pedri Sino más bien la pintada de cara Que le ha hecho Hansi Flick En un mes Entenando al Barça Con una plantilla Mucho peor Que la que tuvo él La temporada pasada Ganando El ceroplete Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Esta es la cláusula de compra Que tiene el Betis Sobre Vito Roque Una auténtica vergüenza Vamos a por ello Pues bien El Betis confirma la cláusula de compra Por Vito Roque Ángel Aro Y Manu Fajardo Confirman que el club bético Puede hacerse con el brasileño Cuando acabe el curso Vito Roque Ha aterrizado con buen pie En el Real Betis El brasileño Fue autor del segundo tanto del Betis En la victoria de este viernes 2-0 Ante el Leganés Y destacó Que no imaginaba Debutar así En casa con un gol Hoy En rueda de prensa De presentación de Roque El Real Betis Ha confirmado Que cuenta con una opción de compra Sobre el jugador Al finalizar la temporada Además Se ha aclarado Que el FC Barcelona No tiene ninguna cláusula De recompra Lo que da al club sevillano Una ventaja exclusiva En caso de querer Hacerse con los servicios definitivos Del joven delantero brasileño Las condiciones de acuerdo Entre ambos clubes Estipulan que el Betis Debería abonar 25 millones de euros Para adquirir El 80% De los derechos De futbolistas Según apunta Un medio deportivo Una cifra Que permitiría Al Barça En caso de venta posterior Recuperar la inversión De 30 millones Fijos Que abonó El Atlético Paranense El Barça Que vivió la progresión Del jugador En los últimos meses En la ciudad Condal Tras traerlo de Brasil Inicialmente Buscaba una solución Diferente Para su futuro Llegando incluso A pedir Una cifra más alta En las negociaciones Próxima A los 40 millones De euros No obstante Finalmente Accedió a ceder Al delantero Al Betis Entendiendo que La Liga Y el proyecto Verde y Blanco Podrían ser Un contexto ideal Para que Vito Roque Continúe su desarrollo En España Como era el deseo Del jugador Contundente Tras su adiós Al Barça Vito Roque Se mostró Exultante Durante la rueda De prensa De su presentación Compartiendo escenario Junto a lo Celso Tigriño Que mostró La mejor De sus sonrisas Se pronunció Sobre la reunión Que mantuvo Con el Betis Y los motivos Que le convencieron Para decantarse Por los sevillanos Estoy muy contento De estar aquí No me lo pensé mucho La primera vez Que vine con el Barça Me encantó la afición Y el estadio Sabía que si tenía que salir Sería aquí Cuando hablé con todos Me hablaron súper bien De la grandeza Y la historia del Betis La verdad Es que estoy Muy a gusto Explicó Sobre su paso Por el club azulgrana El brasileño No quiso echar Más leña al fuego He pasado seis meses ahí Pero ahora Soy jugador del Betis Y prefiero hablar Solo de este club Seguimos con la actualidad De nuestro Barça Buenas noticias Frenkie de Jong Por fin está de vuelta Vamos a por ello Pues bien Paso adelante con de Jong El futbolista neerlandés Ha realizado esta mañana Parte del entrenamiento Con el resto de la plantilla culé Simultáneamente Que el FC Barcelona Confirmaba la lesión De Dani Olmo Que le mantendrá de baja Entre cuatro a cinco semanas El club blaugrana También informaba De una buena noticia Frenkie de Jong Ha realizado parte Del entrenamiento Con el resto de la plantilla Dando un gran paso Adelante en su recuperación Tras vencer al Girona En Monteliby Por un gol a cuatro En el derbi catalán Hansi Flick Ha dirigido esta mañana Una sesión de recuperación Y compensación Con los jugadores disponibles En el Camp Tito Villanova De la Ciudad Esportiva Johan Gamper Después de entrenarse En el Estadi Johan Cruyff Por mejoras del césped En el lugar habitual De entrenamiento En esta sesión El centrocampista Neerlandés Ha realizado Una parte Con el resto del grupo Al igual que Gabi Que ya encadena Cuatro entrenamientos Participando Paulatinamente Con los futbolistas disponibles Lo que parecía Una simple lesión Traumática Se ha convertido En todo un misterio Alargándose Más de lo previsto Frenkie de Jong Sufrió Un esguince En el tubillo derecho El pasado 21 de abril En el Clásico Liguero Disputado En el Santiago Bernabéu Son ya cinco meses De baja En los que Hansi Flick No ha podido contar Con el tercer capitán De la plantilla Para este arranque ligero Y ahora sigamos Con el temazo Principal Ya es oficial Brutal noticia La Minyamal Confirma El mayor bombazo En la historia Del Barça Vamos a por ello Pues bien El Barça hará Un supercontrato A la Minyamal Le mejorará La ficha De esta temporada Y cuando cumpla Los 18 en julio Se atará Hasta 2030 La progresión De la Minyamal Desde que debutó Con el Barcelona Está siendo espectacular El joven jugador Azulgrana Va superando etapas A una velocidad De vértigo Tanto en su actual club Como en la selección Con la que conquistó La Eurocopa El pasado verano El partido De este domingo En Girona Fue otra prueba De lo que es capaz De hacer Sus números De esta temporada Tres goles Y cuatro asistencias Son de auténtico crack El Barcelona Lo tiene claro Y también Que su contrato A pesar de contar Solamente con 17 años Ya se ha quedado Desfasado Y eso Que la firma De su nuevo contrato Se produjo Hace poco menos De un año Concretamente El 2 de octubre Del 2023 Desde entonces La Min Se ha convertido En el jugador De referencia Del Barcelona Primera acción Mejora inmediata Por este motivo El club Ya tiene clara La hoja de ruta A seguir con el futbolista A lo largo De la presente temporada El club Mejorará Sus condiciones Económicas Porque ahora Está cobrando Sobre el millón Y medio De euros al año Es cierto Que por los objetivos Que ha conseguido La temporada anterior Ha recibido Una prima por parte Del club Pero su ficha Sigue estando Muy desfasada Respecto a la calidad Del jugador Acción segunda Nuevo contrato Por eso El club Y también su agente Jorge Méndez Tienen claro Que debe producirse Esta mejora Pero no solo eso En esas negociaciones Para subir el sueldo De en esta temporada También empezarán A sentarse Las bases De la ampliación De su contrato Todo esto Ya está hablado Por las dos partes La idea Y es que algo Que ya se habló En la anterior Renovación Es que firme Un contrato Profesional Al cumplir Los 18 años Hasta el 2030 Y con esas condiciones Económicas Acorde con la valía Del futbolista Y del rendimiento Que está ofreciendo Es decir Sueldo de crack No hay que olvidar Que la pasada campaña Tal y como informó Un medio deportivo Nacional El PSG Estaba dispuesto A pagar 200 millones Por el traspaso Del futbolista Incluso esa cantidad Aumentó Al final de la temporada Sin embargo El Barcelona Tiene clarísimo Que no escuchará Ofertas Por su jugador Estrella Así se lo dijeron Al club francés Pues bien Como habéis escuchado Ya está todo Pactado Para que nuestro Crack mundial Canterano Estampe su firma Con nuestro querido Barça Hasta el 2030 Esta ha sido En grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza nuestro Crack mundial La milla mal Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós